Gracias. 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 ¿Alguna pregunta más? El sábado, la Antequera, un rival directo. No es el que está ocupando ahora mismo la sexta plaza, pero sí es un rival directo y supongo que es una oportunidad para cortar esa racha, sobre todo, aunque el partido del domingo también ya dijo el míster que se fue con la sensación de haber perdido dos puntos, de cortar esa racha negativa, sobre todo fuera de casa y dar otro golpe sobre la mesa de los que sí nos tenía acostumbrado el equipo en diversos partidos. Sí, como sabemos, es un rival directo y otro partido igual de complicado de los que nos quedan. Y nada, preparar bien el partido, estudiarles bien, a ver dónde podemos hacerles daño y con muchas ganas de que llegue el sábado y poder traernos los tres puntos. Supongo que también hoy habrá sido día y el lunes de autocrítica, ¿no?, de ver los errores de ese partido de Antrealético Madrid y de los partidos anteriores de cara a este sábado. No sé si habrá cambios o, por lo menos, un cambio en la actitud, por así decirlo, del equipo, ¿no?, de corregir esos errores que está costando bastante puntos en este tramo de temporada. Sí, hoy hemos estado analizando un poquito los errores y trabajando en ellos para estar en el óptimo estado de cara a conseguir los tres puntos el sábado. David, has hablado de tu renovación, de que te encuentras muy feliz, aunque sí es cierto que la renovación ha sido por una cláusula que incluía un número de minutos. Con lo importante que está haciendo Bravel Gómez y que está jugando prácticamente todos los minutos, ¿esperas quedarte mucho más tiempo en Huelva? Sí, yo, como he dicho, tengo un año más de contrato, espero cumplirlos y estoy muy tranquilo y muy contento. También se ha hablado de la acumulación de minutos que tenéis los dos hombres que ocupáis el doble pivote. ¿Cómo te estás encontrando? ¿Cansado por esa acumulación o no lo ves como causa de la falta de fluidez en el juego? Cuando acaban los partidos estoy un poquito cansado, pero durante la semana creo que hay días para recuperar y encarar de la mejor forma cada partido el sábado y el domingo. Creo que hacemos un gran trabajo físico durante la semana y creo que da tiempo a recuperar y con ganas de que llegue el sábado y conseguir los tres puntos en Antequera. Gracias. Alberto, supongo que esperando una oportunidad, no sé si en este momento no, después de varios partidos en los que tu participación ha sido más escasa que al principio de temporada. Buenas tardes. Sí, la verdad que bueno, trabajando todos los días para estar disponible para el míster, para aportar al equipo. Y está claro, todo jugador quiere jugar y ojalá tenga oportunidad pronto. Si no es así, seguir trabajando y aportar al equipo de la manera que sea para llegar al puerto que queremos, que es el de jugar el plazo de ascenso. En estos partidos en los que has estado fuera, no sé si, como siempre se dice, desde fuera se ven mejor los problemas que desde dentro, desde el banquillo. No sé si has tenido tiempo para analizar qué es lo que le está pasando al equipo. Se ha hablado mucho, pero ¿no termináis de encontrar problemas o ya después de este partido sí? Bueno, la verdad que estamos en la segunda vuelta, en el tramo decisivo de la competición y está claro que ganar partidos es complicado. Todo el mundo está jugando ya la temporada, los equipos de abajo apretan a los de arriba, la clasificación cada vez se hace más estrecha y al final es lo normal las segundas vueltas. Está claro que ahora estamos pasando por un momento de la temporada importante en el que tenemos que volver a sumar de tres los fines de semana y está claro que nosotros seguimos corrigiendo nuestros errores para que llegue el siguiente partido y hacerlo lo mejor posible para traer tres puntos aquí a Huelva. Alberto, está pasando el equipo, coincidiendo también con tu reciente suplencia, está pasando un bache tanto a nivel de resultados como de juego, también a nivel defensivo, ¿no? El equipo encaja últimamente más goles, sobre todo que en la primera vuelta. ¿Cómo estás viendo también ese aspecto ya que es tu posición? Bueno, está claro que tenemos que volver a ser el equipo que fuimos acumulando por 3-0, haciéndonos fuertes en esa faceta, pero bueno, creo que tenemos jugadores muy importantes en esas posiciones y estoy seguro que volveremos a esa dinámica de encajar poco, de ser el equipo que éramos de sentirnos cómodos en esos resultados cortos y bueno, con ganas de volver a esa dinámica de buenos resultados para estar más cerquita de nuestro objetivo. Este sábado visitáis Antequera, otro rival directo al igual que el Ceuta hace dos semanas. ¿Cómo afrontáis ese partido? Sobre todo teniendo en cuenta que ya habrá ganas de volver a ganar fuera de casa, ya que la última victoria fue en Ajecira en enero. Sí, está claro que tenemos muchas ganas de ir a Antequera, hacer un buen partido, traernos la victoria y como tú bien dices, estamos en un momento de la temporada en el que nos está costando hacer victorias fuera de casa, pero bueno, estoy convencido de que este equipo pronto volverá a esa buena dinámica tanto en casa como fuera y bueno, con ganas de que llegue el partido para resarcirnos, para traer tres puntos y seguir en nuestra posición, que no nos la quite nadie. Un partido supongo que especial por las trayectorias paralelas de Antequera y Recre esta temporada y esta, ¿no? Sí, el año pasado la Antequera fue el equipo que fue campeón de liga, nosotros ascendimos en el playoff. Cuando llegué aquí me acuerdo, siempre se hablaba de a cuántos puntos estábamos en la Antequera, que a ver si lo cogíamos. Pero bueno, la verdad que el equipo en ese momento fue capaz de ser equipo, de saber dónde estábamos, de que si no escogíamos la Antequera había que ascender por el playoff, lo conseguimos. Y ahora, pues bueno, da la casualidad que estamos los dos ahí arriba peleando por otro playoff, pero esta vez a segunda división. Y ojalá seamos nosotros este año que acabe por encima del otro y consiga ese playoff para que todos soñemos. Y supongo que con ganas de ver la grada visitante del Maulí llena, ¿no? Sí, está claro. Creo que hay 680 entradas, estoy seguro de que se van a vender todas y si hubiera más también se venderían. La verdad que siempre lo digo, es una gozada poder ir a jugar fuera de casa y que siempre esté nuestra afición apoyándonos. Creo que pocos equipos en esta categoría son capaces de hacer lo que hace esta afición por nosotros y con ganas de, como te decía antes, de darles una victoria para que tengan un buen viaje de vuelta. ¿Bien? Vale, muchas gracias. 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 Gracias.